Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de De Aventura con Vallarta Adventure. Estaremos en Ritmos de la Noche. Tenemos esta semana un evento muy especial que en lo particular a mí me encanta, que es Día de Muertos, festejado aquí en México, en el cual Ritmos de la Noche se viste de gala, se viste de altares, de calacas. Tendremos una comida especial por la festividad y un show inigualable. Así que acompáñenme a disfrutar de esta maravillosa noche. Gracias por ver el video. Ya estamos en Las Caletas, donde todo está dormido de una manera muy linda de Día de Muertos. Vamos a encontrar unas tumbas, hay calaveras, hay gente rezando, hay muchas velas, está hermosísimo. Es momento de cenar, de disfrutar de esta cena especial para nosotros, especial para el Día de Muertos. Así que vamos, acompáñenme. ¡Ay, tamales! Necesito otro plato. Salud. Estamos en la bienvenida de Ritmos de la Noche. Estoy muy emocionada y atrás están todos listos, así que vamos a disfrutar de nuestro show. Acompáñenme. ¡Bienvenidos sean a esta gran celebración! Le Juntos de la Noche. ¡Ay, man! ¡Acompáñenme! Acompáñenme. ¡Acompáñenme! ¡Thank you! ¡Acompáñenme! ¡Acompáñen! ¡Acompáñenme! Espero hayan disfrutado mucho el show como yo lo disfruté, está hermoso, vengan esta semana que es una semana especial de Día de Muertos, los esperamos aquí, esto fue todo, un episodio más de Aventura con Vallarta Adventure, adiós. Gracias.